Al ver este inocente rostro, cualquiera imaginaría que le pertenece a una honrada jovencita. Pero lo cierto es que detrás de aquella careta se esconde una frívola mujer, hambrienta de dinero fácil y poder. Su nombre es Gabriela Milagros Iparraguirre Porras. Tiene 19 años y es conocida en el Callao como La Loba. Según la policía, activa integrante de la banda de sicarios, Los Lobos, de Boca Negra. ¿Se ha podido determinar en qué casos ha actuado ella? Bueno, en varios casos que, bueno, por motivos de la investigación en la reserva del caso no se lo podría decir. Pero son varios los ilícitos en robos, asaltos a personas, en el raqueteo, en el asalto a los mismos vehículos. Ella en algún momento se acerca a la persona, la distrae, ¿no? Porque hay inclusive una persona, la dueña del vehículo, KIA, que no puedo mencionar su nombre por motivo de reserva, se acerca, distrae a la persona, ¿no? Y después vienen los demás y la cogen, cogen el vehículo y las personas y se la llevan, ¿no? En todo en un primer momento. Su participación es directa, se van todos juntos en el carro. Su accionar delictivo no solo se centraba en el primer puerto. Toda la capital era merodeada por estos delincuentes juveniles, cuyas edades van entre los 17 y 25 años. Ellos tienen dos modalidades, hasta tres modalidades, ¿no? Tienen la modalidad del asalto y robo a vehículos, ¿no? A personas, el asalto con la modalidad del raqueteo y el sicariato, como hemos podido determinar. Para ello cuentan con la persona también de Gabriel, Gabriela Milagros y Parraguirre Porras, de 19 años, denominada La Loba, ¿no? Que, bueno, por la apariencia que tiene la chica de ser una persona agraciada, es la que sirve como carnada y para distraer a sus víctimas. La Loba era pieza clave en sus atracos. Lindo cuerpo, rostro angelical, sonrisas coquetas, pero actitud de fiera. Sus fotografías, al igual que sus salidas en busca de víctimas junto a sus secuaces, eran acompañadas de diminutas y ceñidas prendas que le servían para llamar la atención y distraer la mirada de sus presas, quienes generalmente eran hombres. Entonces, ¿esta chica es un elemento principal para poder realizar los ilícitos? Básicamente porque ella es la que, digamos, la que enfrenta a la presa, como se puede decir. Enfrenta, digamos, la distrae y luego vienen los demás lobos y toman a su carnada. Durante meses, con La Loba como pieza fundamental de sus planes, los lobos de Bocanegra raquetearon, asaltaron e incluso realizaron marcaje para llenarse los bolsillos con dinero manchado de sangre. ¿La zona de accionar aquí en Lima? Los Olivos, Condevilla, el centro de Lima y, bueno, como usted hace un momento se lo dije, la zona de Trujillo donde iban a cometer un sicariato, ¿no? ¿De repente no se descarta otras zonas del país? Obviamente, obviamente porque, como le digo, por motivos de, digamos, de reserva dentro de las investigaciones que estamos llevando a cabo, ¿no? Es que no le puedo mencionar, de repente, más datos para no entorpecer la labor policial. En esta fotografía, Gabriela Iparraguirre, alias La Loba, posa sensual para la cámara. Manda un beso volado, mientras que en la mano derecha lleva un revólver que luce con orgullo. Su aparente candidez se pierde. Aquí deja de lado el disfraz de niña y se muestra tal y como es. Fría, calculadora y sin remordimientos. Su presentación, junto a otros delincuentes en el cuartel Alipio Ponce del Callao, la tenía sin cuidado. Ni se inmutaba ante las cámaras, ni se mostraba arrepentida. Miraba al suelo en señal de derrota, pues su jauría fue desbaratada. La loba perdió su poder. Ya no aullará en las noches alertando de una víctima a los otros lobos. Ni sus garras, ni sus colmillos serán de nuevo una amenaza. Gabriela Iparraguirre supo engañar a sus conocidos muy bien y mantener en secreto los oscuros vínculos que tenía con el AMPA. A veces era esa dulce y coqueta adolescente en las redes sociales. Demonia mezclada con ternura. Que cuando me caí, me levanté con más poder. Quisiera tenerte en mi cama todos los días. Otras veces, esta loba feroz se quitaba la máscara de inocencia y dejaba relucir todas las bondades criminales que aprendió en la calle. Aquellas que usaba en sus víctimas para verlas mejor. Oírlas mejor. Olfatearlas mejor. Y finalmente, atacarlas. La loba también colocaba atrevidas fotos con mensajes bastante subidos de tono. El día de su captura en el interior de un hostal ubicado en la avenida Pacasmayo, en Boca Negra, Callao, lucía una sexy minifalda y una cartera rosada. La misma que al parecer utilizaba para transportar armas y drogas. Según la policía, por encargo de este hombre, Juan Carlos Herrera Borja, alias Bicho, quien sería el macho alfa de los lobos de Boca Negra. Aquella misma cartera se utilizó como evidencia el día de su presentación policial, junto a un arma, una granada y la droga. A pesar de las pruebas en su contra, esta astuta mujer negó todo en su contra, sin que le tiemble la voz. Se determinó que Juan Carlos Herrera, alias Bicho, sería el dueño del celular en el que se encontró esta conversación de WhatsApp, que tendría, con un cómplice quien le encargó, asesinar a dos dirigentes de construcción civil, para lo cual debería trasladarse hasta la ciudad de Trujillo. Coronel, estaremos hablando de una nueva banda delincuencial, incluso incluida en el grupo de los Marcas. Claro, dentro del registro que se ha hecho a los celulares y hemos extraído de la memoria, una conversación que ha sostenido la persona de Juan Carlos Herrera Borja, 26 años, alias Bicho, con otra persona en la cual están conversando sobre el aniquilamiento de la persona, o sea, la participación de él como sicario en la zona de Trujillo, en donde le proponen a él 30 mil soles de pago y el 50% de adelanto para empezar el trabajo. Él muestra incluso el dinero. Sí, él muestra, tiene dinero, hace, digamos, un alarde, ¿no?, de sus signos exteriores de riqueza, de la vida que lleva, de los licores que consumen, de las motos en las que participa, porque también él está metido como raquetero acá en la zona de Lima, ¿no?, de Boca Negra. Como todo sicario, Bicho hacía alarde del dinero que ganaba matando por encargo. En muchas fotografías, encontradas en su teléfono móvil el día de su captura, aprecian los fajos de dinero ilícito que cobraba por los encargos. Los lobos de Boca Negra se daban la gran vida con este dinero. Autos del año y licores finos eran sus gollerías preferidas. Bicho aparece en distintas motocicletas con actitud desafiante y rostro ganador. Las fotografías que se le encontraron muestran un gran número de pistolas y revólveres, de los cuales aún se desconoce su ubicación. Se confirma que todos le pertenecen a él por esta fotografía. Tres armas y dos gorras, la misma que usa en esta imagen. Otro miembro de los lobos de Boca Negra es este joven de solo 18 años. Su nombre es Néstor Alejandro Alberto Cárdenas Pimentel, alias Coco. Y en su poder se halló el arma de fuego y las llaves de este automóvil, con el que aparece en las fotografías. La policía determinó después que el vehículo había sido robado días atrás. Ya apresado, Coco aparentaba no matar ni una mosca, pero junto a sus compinches, este grupo de sicarios, raqueteros y asaltantes juveniles habían hecho de las suyas desde hace meses. La policía no descarta que el asalto a un cambista en plena avenida Javier Prado, en frente de la Biblioteca Nacional y el Museo de la Nación, haya sido perpetrado por los lobos de Boca Negra. Se les atribuye este y diversos delitos que aún se investigan. La cúpula de esta organización fue capturada, pero la mayor parte de la banda aún continúa en las calles, acechando. La policía sigue de cacería tras los pasos del resto de miembros de esta jauría. Mientras que la loba sigue tras las rejas, con la misma ropa y la misma actitud desafiante. Nadie ha ido a verla, ni siquiera sus padres. Nadie pregunta qué es lo que pasará con esta delincuente juvenil acostumbrada al dinero fácil que sólo un arma de fuego puede dar.